...de lo que ocurrió en Serbia, muy lejos de nosotros, pero la verdad con mucha preocupación. Hoy me decía alguien que vive allí, en ese lugar, esto es más grave que lo que ocurre comúnmente en los Estados Unidos, aunque obviamente son hechos gravísimos, pero ¿por qué? Por el tipo de país y además por el tipo de condiciones que tienen. Un joven de 14 años que ingresó justamente en este instituto educativo y mató a 9, a 9 personas. El tirador tiene, reitero, 14 años. Asesinó con un arma que era aparentemente de propiedad de su padre, a compañeros y también a un hombre de seguridad, un personal de seguridad de esa institución. Esto ocurrió en Belgrado, reiteramos, dejó varios heridos como consecuencia del ataque. Fue detenido en el patio de la escuela, justamente de Vladislav Rivnikar, que es el nombre justamente de la institución. De los 9 muertos, 8 son menores de edad. El noveno, como decíamos, es el vigilante del colegio. 6 alumnos y una docente fueron atendidos en dos hospitales, justamente de Belgrado. Todavía están internadas en ese lugar. Hasta el momento se desconocen los motores.